hola qué tal buenos días bienvenidos al miro informativo hoy estamos a martes es 26 de marzo de 2024 felicito a javi que está en canarias y que es miembro de mi familia el marido de mi prima rosa muchas felicidades acabo de pasar un super camión lo habéis visto verdad ahí al fondo ciudad rodrigo la ciudad amurallada la bella ciudad rodrigo y aquí la autovía de la 62 estoy justo encima pues de el puente que es de la carretera de cáceres aquí lo veis pues la autovía 62 y porque me venido aquí bueno ahora ya se ha restablecido el tráfico pero ha estado toda la noche cortada la autovía nos desviaban por la nacional 620 porque allá al fondo veis que está el polígono industrial las niñas por allí detrás del teso maría de la o bueno pues allá al fondo ha habido un accidente esta noche es que lo que ha ocurrido pues ha sido que un camión de alpacas alcanzado por detrás a un camión de frigorífico y bueno pues al final ha habido un herido el conductor del camión de alpacas 60 años lo tuvo que lo tuvo que extraer el cuerpo de bomberos que bueno pues fueron para allá y también estuvo la guardia civil y también pues fue trasladado después en ambulancia de soporte vital básico a salamanca bueno pues un accidente que ha tenido lugar esta misma noche pero ya veis cómo se encuentra en estos momentos la autovía y también veis cómo está el tiempo verdad yo creo que la gente de las procesiones estará voy a saludaros hombre hola esther muy buenas hace un aire y un frío que no veáis madre mía de mi alma yo creo que la gente de las de las procesiones de las cofradías pues estará mirando al cielo pensando en en qué es lo que lo que ocurrirá esta noche que es la procesión de de las cinco llagas que circula por todo el recinto amurallado pero no pasa por la plaza es súper curioso porque es la única procesión que no pasa por la plaza y colabora el coro de san andrés van parándose van a rezar como cinco estaciones del viacrucis hola belén muy buenas no sé qué tal me escucháis porque aquí hay bastante tráfico me voy a bajar por aquí esta es la carretera que une lo que es la cartera de cáceres con el cruce de santa marina por así decirlo hola carl o loli carracedo buenos días rebeca vaya el accidente jolín vaya que sí imagínate además que pudo ser peor porque porque tú piensa que venían más camiones que han tenido que pasar la noche ahí bastantes camiones que venían detrás se esparció en los dos sentidos la las alpacas se esparcieron por la carretera o sea que tuvo que ser algo alucinante y luego por lo visto para para que llegaran los bomberos y para que llegaran en las fuerzas de seguridad hasta el lugar de los hechos les costó bastante 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 oye que saludo a néstor también desde soria con mucho frío y aquí también fíjate que la mínima de hoy previstas de un grado y la máxima de 9 saludo también a isabel y a paqui pastor cenizo buenos días a todos feliz semana santa qué pena no poder estar ahí bueno pero os la retransmitimos en las procesiones las retransmitimos a través de noticias ciudad rodrigo punto con ya lo sabéis en directo y también los resúmenes que os cuento más os cuento que hoy se inaugura el museo del tamborilero en ciudad rodrigo a las seis de la tarde que bien va a estar en la parte baja de el edificio del seminario donde están los orinales justo debajo es donde va a estar el museo del tamborilero que es la exposición de tamboril por gaita pero va a estar dedicada que estaba en el palacio de los águilas pero va a estar dedicada al mundo del tamboril nos lo contaba el otro día jose ramón si es una iniciativa también del ayuntamiento de ciudad rodrigo o sea que va a estar va a estar súper bien luego a las siete es la misa de difuntos de la hermandad de el santísimo cristo de la inspiración en san pedro san isidoro y después es el besapies al cristo del silencio vale en san pedro san isidoro empieza las siete la misa pues después de la misa y también os cuento que hoy es la procesión esta que os decía de las cinco llagas de la ilustre cofradía de la santa cruz que comenzará a las diez de la noche también desde san pedro san isidoro esto es otra de las noticias del día también vais a encontrar fotografías en noticias de rodrigo.com de clinic dedicado a ricardo sánchez por siempre vale en nuestros corazones y bueno pues vais a encontrarlo también en noticias de rodrigo.com fotografías y de cómo se ha iniciado se clausura mañana y que más cosas os contamos contamos un montón de cosas ayer estuvieron varios diputados el diputado de turismo y el diputado de comarca marcos iglesias estuvieron en monsagro también podéis ver fotografías también encontraréis encontraréis fotografías de el hermanamiento entre la cofradía de la veracruz de salamanca y la cofradía la hermandad del santísimo cristo de la inspiración de aquí de ciudad rodrigo estuvimos allí hay fotografías y vamos a colgar un vídeo esta mañana también vais a encontrar fotografías de la pasión que se representó anoche con un éxito buenísimo porque qué espectacular la crucifixión encima de la puerta del conde no os lo podéis perder tenéis fotografías en noticiasciudarodrigo.com hoy se representa el grupo manantial representa la pasión en villar no perdón en alba de yeltes a partir de las nueve y media de la noche si llueve lo harán dentro de la iglesia pero lo representan fijo a ver saludo a estés de la paz aquí también mucho frío néstor loli carracedo aún no no he salido de casa salgo ahora a recoger usuarios de cloroja para las actividades vaya que seguís ahí al pie del cañón loli y antoguti buenos días rebeca bueno pues buenos días a todos y también os cuento que vais a encontrar esos fotografías de la pasión que hoy es hoy se representa en alba de yeltes y todo esto vale ahí del de la coral damas oledesma que actuó ayer en san pedreo sanisidoro el concierto de semana santa también tenéis fotografías y vídeo todo esto y mucho más en noticiasciudarodrigo.com hola lumi buenos días feliz semana santa para todos pues eso me voy a marchar os voy a dejar con imágenes de la bella ciudad rodrigo desde aquí desde el cruce de esta carreterita y la carretera de cáceres vale para que veáis donde estoy vale que tengáis un feliz día besos y sonrisas no paséis mucho frío hola albina muy buenas saludos a todos que sois 25 los que lo habéis visto en directo estupendo y todos los que lo habéis indeferido a pinchar en noticiasciudarodrigo.com chao besos y sonrisas estoy cada día en un día distinto en un sitio distinto estoy aquí estoy en el arcene y por ahí a cáceres madre mía la que va a caer o no a lo mejor se equivocan las predicciones loli carceo tú también sigues aquí y haces muy buen trabajo gracias loli se agradece adiós